Ahora nos vamos al otro arco, ahora vamos contra el arco del chino Rojet, allá la van a buscar en las alturas por parte de Emiliano García, sube también Aguirre, va Wander en procura de vulnerar a Nacional, estamos en 13 minutos con 50, le van a pegar a la pelota desde la punta derecha por el chileno Bravo, vino del centro, resta bien Lozano y sale la contra de Nacional, la pelota que deriva para la ubicación de Castro, Castro la tiró para Cándido y va Ocampo por izquierda, se viene Brian, Cambió de punta en cara, se viene, la tocó al medio, rebotó, está el primero, 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 ¡Gol! ¡Gol! Felipe, Felipe, Felipe Carvallo, después de una moral maniobra de Brian Ocampo lo vio, le dijo tomá, tomá Felipe Lucite Y este, ni lerdo ni perezoso, se la tiró mansita por arriba del arquero Silveira Y exactamente en 14 minutos pasa a ganar Nacional Felipe, Felipe vestido de número 9, pone Nacional 1, Montevideo Wander 0 De un córner a favor de Wander, nace la jugada de gol del equipo tricolor Lo que marca claramente la transición y velocidad que le imprimió Nacional a esta jugada de ataque Tenía el córner a favor Wander, la ganó Nacional, salió hacia la izquierda Enseguida le jugaron un pase largo a Ocampo que arranca de su propia mitad del campo de juego Se va Ocampo por la izquierda y llegaba como una saeta, como un 9 Carvallo por el medio dibujando una diagonal de derecha hacia izquierda Fue el pase hacia ahí y le salía el guardameta a Silveira Y se la cucharió de zurda con una definición exquisita Gana Nacional 1 a 0 cuando tenemos chequeo de bar Sigue una gran jugada individual de Brian Ocampo que se volcó por la izquierda Enganchó para adentro y habilitó de muy buena manera a Carvallo Que definió mejor todavía, se la pinchó por encima a Mauro Silveira Tenemos chequeo de bar pero hasta el momento 1 a 0 parcial para Nacional ante el Montevideo Wander Fútbol 88.1 FM Punta del Este Brain Bedragosa, Sierra y Rubel ¡Qué linda combinación Suárez! ¡Eso Campo! ¡Felipe! ¡Gol! Gol, gol, golazo, golazo de Nacional, gran, pero gran combinación Suárez, Ocampo, y quien la terminó, quien le puso a la rubrica Felipe, que venía desde atrás y con un disparo a media altura, dejó sin asunto al arquero Silveira, Nacional comienza a liquidar la historia, 14 otra vez, 14 pero del segundo tiempo, otra vez Felipe, Felipe Carvallo pone el segundo. Una jugada articulada por derecha, la llegada Ocampo, hay un buen pase hacia el medio para Suárez, Suárez le hace la descarga correcta a Ocampo, ¿por qué? Porque en tiempo y espacio le juega la pelota abierta hacia adelante por derecha, llega Ocampo y mete el centro pase atrás, pasan de largo lo que tenía que ser el toque Fagundes, también lo defensa de Guantres para arrestar, y por la cortina de atrás, llegaba para con toque de zurda Carvallo, mandarla al fondo del arco. ¡Qué volante! ¡Qué lujo Carvallo! Juega de Valeri Gastón, es un volante que tiene marca, pase y llegada al gol. La verdad, un partido redondito del número 20. ¡Qué buena sociedad están haciendo en Nacional con Ocampo y Suárez! Ocampo que tocó muy bien por derecha, Suárez que se la devuelve de primera intención, Ocampo que tira un buen centro para el medio tras el rechace de Mauro Silveira, Felipe Carvallo vuelve a pisar el área, define de muy buena manera, a pesar de haber dos hombres en la línea, fue el segundo tanto para Nacional que está ganando de buena manera 2 a 0 ante Wonders en el Gran Parque Central. ¡Y va por la...